Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy el canal de Pesquisa y soy el canal de Friday Night Funky y en esta ocasión les traigo un mod bastante original e interesante, donde nos vamos a enfrentar a todos a la vez, si como está oyendo, nos vamos a enfrentar a todos a la vez, y bueno, como pueden ver solo esta el tutorial, de hecho creo que no puedo cambiar de normal, pero nos vamos a enfrentar a todos a la vez, me recuerda este de Smash, luchamos contra el suegro, la suegra, Pico, Skippy Punk que son las niñas de esqueletas estos, con NimoNimo, el Senpai, pero también con Witty, ya saben el chico bomba del cual jugamos el mod que les había aquí por las tarjetas, y me gustó mucho el mod de Witty, de hecho creo que es uno de los especiales favoritos de los mods, bueno, ahora si vamos a empezar, y como pueden ver están todos ahí, hasta Girlfriend cantando, y son remixes de las semanas, ahora Skippy Punk, vamos, vamos, pico, se va a 3, esto mola, vamos, y eso es el disco de girlfriend, vemos lo que parecían todos, es que hasta esta Witty, hmmm, no en serio con la suegra va a ser dificil, bueno, vamos a intentarlo de nuevo, en serio con la suegra va a ser fatal, es que hay muchas flechas seguidas, y en vez de tener Senpai está el espíritu este, y en vez de tener Senpai está el espíritu este, bueno, el espíritu Senpai, ok, Skippy Punk, hoy soy perfecto, pico, ok, después de coba de la suegra, hay que tener cuidado, que se pierdo, vamos a ver los suegos juntos, L.O.O.O.O., L.O.O., L.O.O., G.O.O., G.O.O., L.O., El Senpai. Vamos, ya 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 ya, ¡Witty! ¡Vamos! Me hubiera molado que hubiera puesto a Taman No sé, esto es una locura, enfrentarse a todos a la vez ¡Vamos! Wow, esto estuvo genial Bueno, va a ser el segundo intento Y bueno, más o menos la historia de este modo es que Girlfriend llama a todos para ayudar a Girlfriend a que sea más fuerte En todo esto, invito a sus padres, a Limon Demon, al Senpai que no sé cómo lo sacaron de ver el juego, hasta Witty Bueno, Pico porque son míos y los niños de Skeletas Kipo también, así que vamos, segundo intento Vamos Y es la primera vez que veo a Girlfriend así Bueno, ya estaba para el mod de Witty Pero ya está cantando con nosotros Bueno, también lo veo en el mod este Que por cierto hay un mod donde Girlfriend canta normal Que voy a ver si puedo encontrarlo Porque la primera vez que veo a Girlfriend fue con el mod ese Donde se volvió loca Vamos, Keep on Cause Girlfriend Y en el vale del viernes Pico Ya está listo Ya está listo Por cierto Ya está listo Muy increíble Seguimos La siguiente relaxing Uff, casi pierdo otra vez, que es muy difícil para ti. Vamos, limón, limón. El espíritu del shempai. Ah, por cierto, he intentado pasar al mod de Witty la canción en esta balística en difícil y apenas, casi llego al final. Vamos. Bien, vamos. Bueno, la segunda creo que fue por el primer, pero al menos me gustó esto. No sé, la idea está muy original, pero la idea te contrató, sabéis, desde la semana, bueno, desde el tutorial, que también enfrentamos a Girlfriend, hasta el shempai y un mod que sería el de Witty. Y hasta aquí el mod. Me ha gustado un montón, es súper original. Recuerden que el link está en la descripción si quieres crearlo. Y pues nada, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado darle like, recordad que podéis suscribiros al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.